Hola amigos de Jairo TV Más, nos encontramos con Luvila, la productora y directora de este filme que se llama Me. Es una jornada prácticamente que nos habla de ella. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Sí, Me es una película de salud mental y es mi jornada en un momento muy difícil de mi vida, cuando estaba pasando por problemas de pánico, otras cosas de salud y yo aprendí mucho con muchas personas, muchos profesionales. En un momento cuando estaba me sentiendo mejor, yo pensé que como que muchas personas no tienen condiciones de se tratar, de hablar con profesionales, cosas, yo pensé que yo debería hablar de todo mi proceso, todas las cosas que yo aprendí y que me hicieron sentirme mejor. Entonces, este filme es para traer un poco de esperanza para alguna persona que esté pasando problemas de salud mental. Definitivamente. Perdóname mi español. No, 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 está perfecto. Definitivamente es un filme que tenemos que ver, como tú nos platicas, es para esas personas que están pasando por algún problema y que al verlo en el proceso de la grabación y de todo esto, saber que no solamente eres tú a la persona que le está pasando, sino que hay más vidas, más historias más allá de ti y que pueden ayudar a otras personas. Sabemos que en el proceso de la grabación tuvieron que detenerlo. Sí. ¿Cómo fue este proceso? Fue muy difícil porque en el proceso yo no sabía si conseguiría volver para la película y terminar. Entonces, fue muy difícil, muy solitario, porque cuando se está pasando algo así, ninguna persona más comprende, solo tú. Entonces, pero yo estaba muy positiva y como muy enfocada y después cuando comencé a me sentir mejor, yo miré todo y yo pensé, pero esta es la historia, yo tengo que contar porque antes era solamente la entrevista con los profesionales y todas las herramientas que me ayudaron, pero después yo pensé, yo tengo que hablar también de mi historia porque para ayudar la conexión, para que las personas miren que todos estamos así, pasando por cosas. Es muy, la vida no es fácil para nadie, ¿no? Sí, cierto, y definitivamente eres un ejemplo de vida, eres un ejemplo de lucha y un ejemplo de generosidad, ya que nos estás compartiendo tu historia en este filme. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Algún último mensaje para todas esas personas que nos están viendo? Sí, que procuren saber de mí, de los documentarios, va a estar en streaming rápido, y también que si tiene alguien que no está se sintiendo bien, tú no estás solo, que siempre tiene una luz en final del túnel, y que la luz está acá, somos nosotros, procura tu luz acá. Muchísimas gracias, y mucho éxito, y sobre todo que la salud siga contigo. Muchas gracias, gracias por venir, gracias a todos. Aplicata. Aplicata. Thank you. Thank you so much. Thank you. That was so sweet. Thank you so much.